En sesión virtual, el Pleno del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana CEPAC votó procedentes los registros de los nueve perfiles al cumplir con los requisitos constitucionales y legales establecidos por la Ley Electoral del Estado. Ellos contenderán por la gubernatura el 6 de junio. Hay dos mujeres en este proceso que son Adriana Marbel y Costanzo Rangel del Partido Movimiento Ciudadano y Mónica Liliana Rangel Martínez del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, Morena. Asimismo, José Luis Romero Calzada del Partido Redes Sociales Progresistas, Juan Carlos Machinena Morales por el Partido Fuerza Social por México, Adrián Esper Cárdenas del Partido Encuentro Solidario y Francisco Rico Ábalos del Partido Nueva Alianza de San Luis Potosí. Por los acuerdos partidistas van César Octavio Pedrosa Gaitán, quien encabeza la coalición Sí por San Luis conformada por PAN, PRI, PRD y Partido Conciencia Popular, y Ricardo Gallardo Cardona por la coalición Juntos Haremos Historia, compuesta por el Verde Ecologista y el Partido del Trabajo. Y al aspirante, Arturo Segoviano García, quien contenderá por la vía independiente. Salvador Covarrubias y José Luis Juárez Díaz, Noticieros Canal 7.